Bueno, pues el viejo. Y se espera. Y se espera. ¿Qué? ¿Se queda camisano? Lechuga. Bueno, bueno, Dios. Buenos días, don Barlo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy te vengo a saludar. Saludando a tu belleza y a tu reino celestial. Se cantara. Aquí en la puerta. Se lo lleven cantando. A que lo oiga el gobierno. Ya que canta. Yo no sé que aquí por favor vengan. Me acordé de aquí de un carro. Esa nos la vamos a acordar siempre. Buenos días. Vamos. Vamos. Más información www.más.org Lo que pasa es que ya no quieren por lo menos de que llangro.